Hola chicos, bueno, aquí estamos hoy cenando acá en el Corte Inglés, en el Gourmet Experience, en Okazán Sushi y Robata Grill, una buenísima comida japonesa, como cuando come granate, es un té verde con pomelo y granada, adivino, y yo no estoy tomando, ya comimos sushi, comimos algas, yo me estoy tomando una sopa japonesa, mirá, es riquísima, sopa japonesa, ¿Qué es eso? Sopa japonesa, roja, mala, se ve rica, pero como la vas a escupir, como la vas a escupir, es rica, mirá, es medio de perro eso, la janta que te parió, toma de vuelta, toma de vuelta, no, 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 tomate la vuelta, va, va, va.